Los profesionales del marketing disponen ya en España de un punto de encuentro en la red. La Asociación de Marketing de España ha presentado en sociedad la primera comunidad de profesionales de marketing de nuestro país dentro de la red social SINC, como explica Juan Carlos Alcaide. Es un lugar abierto para opinar, para debatir, para discutir y compartir todo lo que son las inquietudes y opiniones de los profesionales del marketing español. Pero, ¿por qué es importante estar en una red profesional de marketing? Cecilia Denis nos da las claves. La presencia de un profesional en una red social tiene que estar dirigida con criterios de marketing. Es decir, que tengo que decidir cuál es mi objetivo en la red social, para qué quiero estar en esa red, a qué público me quiero dirigir y qué estrategia voy a seguir. Esta comunidad virtual ha tenido una buena acogida entre los profesionales del marketing y con un año de funcionamiento cuenta ya con cerca de 2.000 miembros.